Se nota el buen sabor y en este aire azul y en el estilo de mis zapatos y al caminar estoy buscando una extensión y un lugar para pisar rojo, carrerilla y salto el badén porque cositas imaginables quieren defender del aire y el mundo es una lavadora dando vueltas ya todas horas como tú que no te enteras que la vida no es una carrera yo vengo de los matorrales de una chabola sin cristales donde los niños no llevan disfraz ni traje yo también me tropecé con los escombros de la ciudad pero quise coger control sin retroceder florezco un poco más cada vez que voy a cantar cojo carrerilla y salto el badén porque la vida es un detalle con más secretos que el potaje hay gente con dinero que solo quiere enrascar el cielo como tú que no te enteras que la vida no es una torrales de una chabola sin cristales no hacía más que pensar y pensar y lo que le rondaba la cabeza era que estaba cansado de ser diferente ¿dónde se ha visto un hipopótamo de colores? se decía no me extraña que se rían de mí a la mañana siguiente antes de que la manada terminara de despertarse Paul se marchó sigilosamente sin que nadie se diera cuenta caminando por la selva Paul se cruzó con muchos animales todo donde decía buenos días Paul y Paul siempre sonreía y respondía buenos días después de una larga caminata Paul encontró lo que buscaba una gran charca llena de agua embarrada en el sandero Paul se retozaba de un lado a otro y vuelve a empezar pingándose de barro hasta que no quedaba ni rastro de sus colores ni amarillo, ni azul, ni verde Paul tenía ya el aspecto de cualquier otro hipopótamo entonces Paul emprendió el regreso hacia la manada y por el camino se volvió a cruzar con los demás animales pero esta vez todos le decían buenos días señor hipopótamo y Paul sonreía y respondía contento de que lo reconociera buenos días cuando Paul llegó donde los demás hipopótamos estaban todos descansaban tranquilamente ninguno de ellos se dio cuenta de que era Paul quien se abría paso hacia el centro de la manada y al cabo de un rato Paul se dio cuenta de que algo raro sucedía ¿pero qué? miró a su alrededor y la misma selva de siempre el mismo cielo azul de siempre la misma nube de tormenta que iba y venía de siempre y por último los mismos hipopótamos de siempre Paul se los quedó mirando los hipopótamos no se movían en absoluto Paul nunca los había visto tan serios y cuanto más miraba aquellos hipopótamos serios y quietos más risa le entraba al final no pudo aguantarse más levantó la cabeza y gritó con todas sus fuerzas los hipopótamos quedaron patidifusos por todos los hocicos exclamaron mientras se reían como nunca antes lo habían hecho y mientras se reían empezó a llover y a medida que las gotas de lluvia caían sobre Paul iban dejando al descubierto sus colores la lluvia ya había limpiado a Paul por completo y los hipopótamos aún seguían riéndose ¡Pol! dijo un viejo elefante entre carcajadas nos has gastado muchas bromas pero esta ha sido la más divertida ¡Tenemos que conmemorar este día! Todos los años, sufririó Otto. Será el día de Paul. Todos los hipopótamos se harán dibujos en la piel y Paul se pintará de color hipopótamo. Y eso es precisamente lo que hacen un día al año. Se pintan de colores y desfilan. Ese día, si por casualidad ves un hipopótamo con la piel de color hipopótamo, ¡seguro que es Paul! ¡Gracias!